Yo al aeropuerto y yo salí del avión Estuvimos cerca y nunca cedió Tengo una rayita, no me abre la ubicación Nos cruzamos, pero en otra dimensión Vuelo para atrás en la conversación Veo todas tus nudes, pongo en look tu voz Tengo un caramelo en la mano Sabor al limón como tu corazón Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Vos vas por tu turno, yo voy por el mío Fue solo un segundo, pero no me olvido Tres amigas dicen que cuidó conmigo No le hagas caso, yo soy como el niño Niña de la calle, no me creyó nadie Yo me invento solo, yo soy usar el odio Cuando me miraste, yo bajé la guardia Ahora quiero ver que andas como guache Si quejamos bien, si no pasa nada Si soy como yo, soy cualquier gata Si estoy de verdad, lo flayamos mal Si es tu dimensión, yo puedo cruzar Tengo un caramelo en la mano Sabor al limón como tu corazón Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Vos vas por tu turno, yo voy por el mío Fue solo un segundo, pero no me olvido Tres amigas dicen que cuidó conmigo No le hagas caso, yo soy como el niño Niña de la calle, no me creyó nadie Yo me invento solo, yo soy usar el odio Cuando me miraste, yo bajé la guardia Ahora quiero ver que andas como guache Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Caramelo de limón, la mitad pa' mí La mitad pa' vos, vamos a otra dimensión Caramelo de limón, la mitad pa' vos, vamos a otra dimensión